Anteriormente en Batman Arkham Knight ¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo a Gotham City Ya sabéis que nos toca seguir el rastro del coche en el que el caballero de Arkham se llevó a Bárbara y todo este rollo Y que no tenemos nada de tiempo que perder, así que vamos al lío A ver, activar o desactivar escáner Forex, eso es lo que necesitamos Vale, entonces vamos a tener que ir despacito, ¿no? ¿O podemos ir siguiendo? No, nos hace un buen rastreo Quiero el nombre del caballero Como yo, amo Bruce Seguramente haya elegido ese título por una razón ¿Por dónde deberíamos empezar? Arkham City Repasa los archivos de todos los presos que salieron libres tras la muerte de Hugo Strange Y Alfred Señor Sabían lo de Bárbara Activa los protocolos de seguridad de la Bárbara No bajes la guardia Mira como corren, tío Ahora ya te importa quién soy Encuéntramo Pero Gotham es una gran ciudad Y hay un ejército entre nosotros Estoy preparado Mira ¿Y eso? ¿Qué? Dispositivos parecidos por toda la ciudad Minas, ¿no? Lo investigaré ¿Pero qué narices? Esa mina le he dispuesto toda la milicia Vale, vamos Es una especie de mina Yo creo En plan de... ¿Para el bar móvil? Es una bomba, Alfred Y bien protegida Cielos En tal caso, señor ¿Es realmente necesario que se acerque tanto? Voy a establecer un enlace con el vato ordenador Y lanzarle todos los virus que tengamos Una vez pirateada Podría acceder al núcleo y desactivarla Con una explosión controlada Bien, señor Pero debes saber que la milicia Ha enviado ya un pelotón de tanques no tripulados Para tratar de detenerlo Nada de esperar Exacto Vale Pues vamos a volver al pan móvil Vale, 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 vale Venga Fuera Necesitamos esas bombas a punto, sargento Servirán para frenarme Lo sé, señor Lo dejen en check Ataque al objetivo Venga, tío Vete a tomar por saco Guau Estoy bizco ahora, macho Venga, afuera No nos podemos mover de aquí, eh Guau, guau, guau Que me da Guau Miren un montonazo, tío Necesitamos la andanada de misiles Pero ya A ver si evito que me den Me los cargo a estos rápido Vale, perfecto A tomar por saco Bien, 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 bien Drones desactivados ¿Qué ha sido eso? El enemigo ahora puede realizar ataques simultáneos Piensa rápido Y tú no nos estabas subestimando, eh, caballero Perfecto Otro fuera ¡Ey! Ese me ha enchufado ¿Dónde está? Ahí Ya está, ¿no? Ya están todos Sí Perfecto Vale, pues vamos al lío Revolucionar motor Claro, para meterle la electric... Ah, vale Esto es como lo del cine Pero mira, era... ¡Ey! Justo iba a cantar victoria Me cago en Ahí está Ahí está Perfecto Pues tenemos que hacer tanto Para poder cargarnos una sola Caballero oscuro Tengo la ciudad entera mirada Y si intentas desarmar los explosivos Tendrás que enfrentarte a mis drones Llevo años esperando esto Y no dejaré que me lo fastidien Si lo intentan La convertiré en un cráter Señor Has retransmitido la amenaza públicamente Sospecho que el caballero Quiere desalentar cualquier intervención externa Debería buscar el rastro del caballero Ah, vale Que era para sacar el rastro de esto Encontrar al caballero de arca Vamos a seguir buscándole Mira Llega hasta aquí El rastro del caballero acaba Miagani Island Baja el puente Mercy No puedo señor Nos han bloqueado La milicia habrá pirateado El sistema de control de transportes Busca su acceso Si Si sigo el tráfico de la red Parece que todo se ha desviado A La estación de Gran Avenue Entonces estará allí Seguiré a pie y me haré Con su punto de acceso Te avisaré cuando puedas bajar el puente Cuidado señor Miagani Island está llena de drones Y tropas militares Vale pues nada Nos toca ir a pata Bueno a pata Volando básicamente Pero si Dejar ahí el Batmobile Y conseguir abrir las entradas Por lo que veo allí tenemos dos tanques Así que vamos a Vamos a evitarlos Oídme bien Controlamos los puentes Pero Batman puede adaptarse Y lo hará Estad atentos Vigilad el cielo Nos conoce bastante bien El caballero de Arkham Por lo que se ve Bueno si está Más que claro A ver Nos toca ir A quinientos y pico metros Bueno pues nada Un paseito para allá Ya veis que El suelo no podemos tocarlo Porque es que está súper lleno De tanques Y todo tipo de vehículos Así que no nos interesa Ni un poquito Vale pues parece que hemos llegado La milicia del caballero de Arkham Está por toda la estación Debo acabar con ellos Y dar con el punto de acceso Que utilizan Para piratear la red de transportes Claro porque es la estación Donde estamos Vale Espérate Eso de ahí A ver si me vuelve a salir información Dispositivo de vigilancia Por control remoto Dotado de armamento electrónico Antipersona Pero El caso es que lo está controlando ese Entonces Vale Pues yo creo que vamos a empezar A por ese Mejor Vale Uno a tomar por saco Justo es el que estaba hablando Y eso va a hacer Que se den cuenta rápido De que nos lo hemos Lo hemos noqueado y tal Así que mira Ahí está Ahí va uno Lo que tenéis es mi Mi llamada de atención Lo que quiero es atraerles aquí Y así podemos jugar con ellos Y así podemos jugar con ellos un poquito Sí Ahí Perfecto Vamos arriba A ver Este se acerca Han bajado a ese ya Está noqueado Pero le han bajado ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos tenemos aquí? Pues mira Vamos a cargarnos a estos dos En un momento Y ya está Venga A tomar por saco ¿Cuántos nos quedan? Cinco Cinco de ocho Ojo Ha puesto Oh no, no Ha puesto una mina Ha dicho ¿Pero de dónde la ha puesto? Tío Mira La ha puesto ahí Justo me he quitado yo Antes de que la pusiera Vale Aquí tenemos a tres Ojo Que se dice rápido Vamos a pillar al último Este fuera Y nos cambiamos de punto Ahí A ver qué cojones Le pasa al tío Dice Vale ¿Cuántos tenemos aquí? Dos Tenemos dos Y otros dos abajo Solo nos quedan cuatro Vale Estamos acabando Bastante rápido Con ellos ¿Cuántos lleva ya? Este es el cuarto ¿Cómo vamos a acabar Con este tío? No vais a poder Eh ¿Cómo se sacaban los dispositivos? Aquí Eh El Batarán Batarán normal Y ya está Vale Minad esos puntos elevados ¿Qué ha sido eso? Ha venido de por aquí Quieren minar A este punto elevado También, ¿verdad? Aquí tenemos a tres Oye ¿Dónde está el cuarto? Si ese era Batman Ya se habrá ido Entramos por aquí ¿Dónde está? Está abajo, ¿verdad? A ver si le veo Mira, aquí está Pues le vamos a pillar En un momento Hey Puede que fuese Una rata o algo Exactamente eso No era Venga, perfecto Entonces ya solo Nos quedan tres Ojito al dato Eh Ay, mierda Me lío todavía Con el tema De sacar los dispositivos Como me lo han cambiado Todo, tío Es lioso Si perdemos los puentes El espantapájaros Los mata No si el caballero Nos mata primero Muy cierto eso ¿Vienen para acá? No Estos no tienen dispositivo Para marcar Cuando nos hemos Noqueado a uno Vosotros tres Aún podéis con él Sed rápidos Y estad alerta Vale Vamos a ir a por ese En un momento Pues Batman Eliminando a uno De tus compañeros ¿Cuánto nos quedan? Dos, claro En cuanto pase el segundo Le pillamos Como si Ahí está Este fuera Y Buah Pillamos al otro En un momento Y ya está Uh, uh, uh Está mirando para arriba Sí, que te creas tú Que me tienes Mucha fe tienes tú Eso es lo que Lo que va a ser Y ahí le vamos a pillar La espalda, eh Vale No, la espalda no Buah, pues sí Justo se la gira Le voy a pillar la espalda Pero bueno Que nos da igual Que están todos fuera Ahora nos toca Sí, ¿verdad? Ahora nos toca esto Con los hombres Del caballero de Arkham Fuera de combate Puede usar su terminal Para bajar los puentes Eso es lo que Lo que digo Que nos toca Bajar los puentes Y ahí está el Joker ¿De eso nos encarga Bárbara? Oh, vale Casi lo olvido En el calor del momento No pensarás en serio Que Jimbo te va a perdonar Si la salvas, ¿verdad? Es un rencoroso, Bats Lo sé muy bien Alfred, reactivé los controles Del puente Magnífico Reinicio la red ya Pasas en espacapájaros Ambos sabemos Que tú Si es mío Soy yo Cielos Si ese es Ni misma Avísame Cuando hayas acabado Con el puente Adivina adivinanza ¿Qué pinta Batman En un orfanato Abaddonado? Eri Corazón Me confundes con Romeo El gran Catwoman ¿Cómo se lo llevamos También Será por lo que le pasará A su amiga Felina Si no llega A tiempo Impresionado Caballero Escuro Que no te lo esperabas ¿Verdad? Eso es porque Tiene un rival para mí Edo Enigma, Rittler Y que mi intelecto es superior ¿De veras crees que olvidaría nuestro último encuentro? ¡Me humillaste! Pero esta vez será completamente imposible vencerme No lo conseguirás ¡Ya he ganado! Me reiré con tus intentos de solucionar mis acertijos Y me alzaré triunfantes Abre tu cuerpo ensangrentado Y cuando la lucecita de tu diminuto cerebro empiece a apagarse Morirás con el amargo sabor de la derrota en los labios Brinda el alfarado detective O me la cargo Pues creo que en esta ocasión no tenemos elecciones Bien ha dicho Catwoman de que no se llevan tan bien Batman y ella Como se puede esperar Pero también es cierto que Batman no deja que muera a nadie Así que voy a ponerme la mejora y vemos a ver para donde nos toca ir ¡Hostia puta! ¿Qué coño? ¡Oh Dios mío! ¡Qué susto que me he dado! ¡Criatura nocturna! ¡Qué cojones tío! ¡El susto que me ha dado tío! Obten una muestra de sangre de la criatura alada para analizarla Pero es verdad ¿En serio? ¡Hostia! La madre que lo parió Mira que yo estaba dando una vuelta por aquí tranquilamente ¡Hostia tío! Bueno a ver el caso Me he pillado la mejora Para reducir la recarga del posquemador Y ahora tenemos que ir a hacer lo de Selena Como os decía es aquí Fijar punto Bueno ya nos lo marca misión principal Lo tenemos que hacer sí o sí Porque la están amenazando de muerte Y... Nigma No es alguien que se ande con tonterías Así que vamos a ir para allá Al orfanato Un susto me ha dado En serio eh Pues aquí estamos ¿Esto de aquí qué es tío? ¿Cómo llamas a un tío? ¡El murciélago! Mira Es peña de... De enigma ¿no? Digo yo Mira vamos a pillar el arma Vas a recibir cero de la buena Y tú vas a recibir la paliza del siglo Tomar por saco ¿Y tú dónde vas capullo? Venga fuera Y ya está ¿no? Sí Le podemos interrogar ¿Por qué? Te juro que no sé nada Solo la he atado Y la he dejado dentro ¿Por qué? ¿Para qué juega Enigma? No tengo ni idea Solo la he traído Y he colocado cerca Algunos trofeos de esos Y ya está ¡Tienes que creerme! Te creemos Te creemos pero toma Venga vamos para adentro entonces Está lleno de interrogaciones Y movidas de estas de Enigma tío A ver qué es lo que nos ha preparado el capullo Mira ahí está Capwoman Batman Espero que seas tú Quieta ¿Tan fácil? No me lo creo ¿Qué chica nos sueña conocer de cebo Para su fornido caballero oscuro? Nos marchamos Igual tú sí Pero yo no Nuestros concursantes han llegado Señores esta noche tenemos acertijos por toquier Pero antes os presento a mis preciosas ayudantes Me cansé de depender de la basura inútil Que iba pescando en las poco originales entrañas de Gotham ¿Por qué depender de otros cuando puedes diseñar, programar, construir y crear tú mismo a tus ayudantes? L1 cambiar de personaje Qué guapo tío Qué guapo eh Sinceramente Esto mola mucho Como mola tío Yo había visto que se podía Cooperar con otros personajes Pero no sabía que íbamos a poder controlar a Capwoman y todo el rollo Mola, 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 mola Como mola tío He perdido el ritmo del combo pero me da igual Está guapísimo esto Seguro que lo has disfrutado detective Ha sido lo más divertido que harás hoy Porque verás Caballero oscuro La feroz y falafelina lleva un nuevo y flamante collar Por cada uno de mis retos que completes Conseguirás una llavecita Si las consigues todas A la miau y a casita Si se lo quitas demasiado pronto Lo que hará es ¡Bum! Maldito Riddler Tío No cuentes con ello Maldito Riddler ¿Y por dónde salimos? Si la puerta está cerrada Vale, ahora está abierta Pues nada, Capwoman Que sí Que no te vamos a hacer esperar Vale, entonces con eso ya podemos traer el coche para acá, ¿no? Bien, Batman Esto ya es todo un dilema, ¿verdad? ¿Salvarás a la incompetente de tu amiga que se dejó secuestrar? ¿O a la incompetente de tu amiga que se dejó secuestrar? Yo me decantaría por el último guantelete de muerte de Eddie Y seguro que será todo un follón Además, no puedes salvar a Bárbara del todo Si ya mate a su parte de abajo Qué capullo, en serio, ¿eh? Mira que hay que ser cabrón Pero en realidad tiene toda la razón ¿A qué vamos? ¿A salvar a Oráculo? ¿A salvar a Catwoman? Vamos a ir a por el coche y luego ya vemos lo que hacemos De momento selecciono Oráculo Estamos pensando todos en la señorita Gordon Buena suerte Digo yo que podremos salvar a las dos ¿No? Vale Baja al puente, tío De hecho Vale, lo he dicho Lo que ya sabíamos Cabrón esas ¡Wow! Me ha enchufado, tío Activar, desactivar Vale, tenemos que seguir buscándola Tenemos que continuar siguiendo el rastro, ¿eh? Vale, a dormir A dormir Y tú ¡Eh! ¿Dónde ibas? A dormir todos, capullos Mira más Vale, perfecto Vale, perfecto Eso fuera Espantapájaros Espantapájaros Es un mamón Nos está tocando las narices todo lo que puede y más Así que vamos a salvar a Oráculo en un momento Y después a Catwoman Le cerramos la boca de una maldita vez Mira, más Más tanques Un cadáver No he llegado a enterarme de que era Pero lo mismo es otro asesinato como el que podíamos investigar, ¿no? Que de hecho lo tenemos pendiente para investigarlo Venga, vamos a sacarlo todos los tanques Sigamos con lo nuestro Oh, no me he cargado a todos Mira, ahí está Mierda Venga, fuera Que no me den, tío ¿Tanto tanque, macho? Madre que lo parió El caballero de Arcan y todos sus ejercitos Hostia, tío Pero es que son un montonazo Y no hago nada que fallar, macho Fuera Vale Necesitamos la andanada, pero ya Uf, me han chufado Fuera Fuera Quien tu general te refieres, ¿verdad? Porque nosotros estamos dando tercera de la buena Vale El rastro sigue para allá Ay, tenemos que desactivar otra de estas Mete la carga Encontrará poca resistencia, Moblus ¿Varias unidades al ataque? ¿Cómo no? No se nos va a escapar Vale, todo fuera Oh, pero vienen más, ¿cómo no? ¡Eh! No, eso ¿cómo se esquiva, tío? Vamos a cargarnos a este enter que me tire otro pepino de esos Ahí, fuera ¡Oh, mierda! Ahí tenemos la andanada No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, tío Vale, tranquilo Va, 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 va Todo fuera Perfecto, perfecto, perfecto Nos viene uno por detrás ¡Oh, me ha enchufado! Eso, perfecto Eso es lo que quería Ahí viene otro, ¿eh? Bien, 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 bien Lo he vuelto a esquivar Fuera ¡Ah! Venga, leñe, fuera Perfecto Y tú lo tomas por sarro también, directamente ¿En serio, tío? ¿Tantos hay? Venga, ahí estamos Dime que es el último No, para nada ¡Oh! ¡Uf! Bien, 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 bien Si lo esquivamos justo cuando va a detonar ¡Ah! Ahora no Ahora no lo he esquivado Ahora creo que sí que este es el último, ¿eh? No ¿En serio, tío? ¿Pero dónde de narices tienes Para sacar tanto tanque, macho? ¿Ya? Ahora sí Venga, perfecto La carga explosiva está al descubrir Puedo iniciar una explosión controlada Con el cable está Vale Ahí está ¡Eh! No, 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 no Manténlo, manténlo Y que pete Venga, perfecto Gracias, señor Bomba destruida Gracias, Álfrez Ahora vamos a seguir con lo importante Que es oráculo Vale, pues vamos a mirar Vamos a mirar A ver qué encontramos aquí El coche está vacío El caballero de Arkham Debe de haberse llevado a oráculo Era de esperar Deberá examinar a fondo el vehículo Vale, a ver qué encontramos Ah, vale Podemos escanear las pruebas Eso Oh, qué guapo Tío Para ver lo que pasó Exactamente, ¿no? ¿Qué hacía el coche En un camino vacío? Ok El conductor No llevaba el cinturón De seguridad Y se fue a tomar posa Debería buscar el cadáver Vale Pues vamos a buscar el cadáver Joder, si que llegó lejos Tío Menor hostia que ese tío El conductor Tiene spray de pimienta En la cara A la derecha Oráculo provocaría El accidente Desde el asiento Del pasajero Muy astuta Qué grande Examinaré la zona Donde estaba sentada Vale, pues vamos para allá Mira Salió volando Pero a tope Entonces Es ella la que La que provocó esto No, 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 no Ah, vale Sí, 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 sí La puerta La puerta Si consigo descubrir Donde ha aterrizado Podré saber Lo que ha ocurrido Llevo un rato Buscando la puerta Y me he dado cuenta De que lo que podemos hacer Es reconstruir Hasta el momento En el que sale volando Y mirar a donde va Joder Pues salió volando Más aún Que el propio conductor Aquí la tenemos Ok Pues mira que he mirado Por aquí Pero no No la he encontrado Arrancada por las bisagras La puerta estaba abierta Antes del choque Por algo no ha escapado Que grande tío Tengo que cerrar la reconstrucción Y precisar Donde ha aterrizado Para que luego dijera Gordon Que no era Como Como ellos Que no era tan fuerte Pues mira Ella solita se consiguió escapar Lo que pasa es que no sabemos Exactamente Donde estará He que buscar el lugar Donde pudo caer Que sería por aquí A ver En el momento En el que salta Aquí La puerta La abre Y cae Aquí Aquí es donde cayó No pero no tengo pruebas Aquí No Ahora Ahora sí Si Eso es lo que ya habíamos visto Pero a donde A donde Se fue Claro Es que Está paralítica Entonces Se tuvo que arrastrar Mira ¿De dónde viene la bala? ¿Es el caballero de Arkhan? O me parece a mí Tiene toda la pinta Sí El calibre del arma Se corresponde Con la del caballero de Arkhan La trayectoria Y velocidad del impacto Apuntan a un tirador De su estatura A esta distancia Es imposible que fallase Un disparo de advertencia Para que me dejase escapar Pues no consiguió escapar No Y desde ahí Se la llevó a pie Se me escapa algo Oráculo Oráculo sabía Que no podía huir Pero no causó El accidente Sin motivo Debe de haber dejado Alguna vista Vale Entonces eso es lo que nos toca buscar Mira Ahí está Eso es lo que tira Y esa es la prueba Que nos deja Míralo Un chip ¿Verdad? Una especie de tarjeta ¿Señor Wayne? Flucius Sin llamas Sin llamas al parecer Creo que sería conveniente Determinar si se trata De un amigo O de un enemigo Señor También hay informes Sobre un incendio En el parque de bomberos De Bristol Parece provocado Porque la corriente Del edificio Está cortada Lo que ha inhabilitado Los sistemas anti incendios Tal vez Quiera investigarlo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?